Breves del espectáculo Karol G responde con indirecta a las críticas de la cantante Ángel Aguilar Hola, les comento que durante los premios Juventud 2021 Karol G interpretó su canción 200 copas acompañada de un mariachi femenil pero utilizó algunas groserías esto provocó que la acusaran de haberle faltado el respeto a la música mexicana por el lenguaje que utilizó la cantante de la música regional mexicana Ángel Aguilar expresó su opinión de las palabras que utilizó Karol G y ahora los fans de la reggaetonera aseguran que la colombiana le mandó una indirecta en su opinión acerca de la cantante colombiana Ángel Aguilar dijo lo siguiente yo creo que la música es universal y todos la pueden cantar pero yo nunca he escuchado a alguien decir malas palabras durante el mariachi expresó la cantante de En Realidad en el programa Suelta la Sopa dejando entrever que defiende la tradición de la música mexicana como respuesta Karol G publicó un video que muchos fans aseguran que es una indirecta hacia la intérprete de ahí donde me ven la cantante de Tusa publicó un clip en el que se le ve mandando besos y algunos gestos que algunos han considerado que son burla mientras que su tema 200 copas suena de fondo ese video fue descargado y publicado en diferentes redes sociales por los seguidores de la reggaetonera y lo califican como una indirecta hacia Ángel Aguilar pero hay que recordar que no solo fue Ángel Aguilar quien hizo comentarios sobre las frases de Karol G por ejemplo la también cantante Noelia arremetió contra Karol G de la cual dijo no tiene una carrera en México ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa desde que yo comencé mi carrera yo tuve una formación en la que a mí se me enseñó que la cultura mexicana se respeta por otra parte Laura Bozzo ha salido en defensa de la colombiana pues declaró que el comentario de la mexicana estuvo fuera de lugar mientras que Karol G es una de las máximas representantes del reggaeton en el mundo Ángel Aguilar se está convirtiendo en una de las principales artistas de la música regional mexicana y con esta polémica los fans aseguran que lo más probable es que no las veremos juntas en alguna colaboración y bien, ¿crees que Karol G no debió decir esas palabras? escribe tu opinión en los comentarios si te parece interesante este video dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal enviamos cariñosos saludos a Marí Torres, Luis Astrid Hula, Isli Flores, Josefina P, Juliet Susi, Irma Ordóñez, Patricia Pérez Reyes y Gloria Aponte soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!